¡Un saludo para los pregoneros! ¡Un saludo para los pregoneros! ¡Pregoneros! Bienvenidos a una nueva transmisión más. Es un placer estar nuevamente con ustedes. Servidor, en Rodríguez, transmitiéndoles. Desde el día de hoy, seguimos en este viernes 22 de diciembre del 2023. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pedimos el apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Señores, vámonos de lleno a la información. Y es que creo que todos vimos esta entrevista que tuvo la señora Galvez con Loretito, en donde simplemente, pues para que ustedes vean, la señora se dedicó a mentir. Y qué mejor que sea, una de las que está dentro de la campaña de la doctora Claudia Schema, quien desmienta a esta señora, que sinceramente, ya, raya, ya no se puede decir mentira, es una mitómana. Porque las cosas como son, ante tanta mentira, alguien tenía que salir a exponer, sinceramente, todo. Exponen a Xochitl Galvez por decir mentiras sobre Sheinbaum y la 4T en plena entrevista con Loretito. Y es que, ¿qué es lo que pasó? La panista representante de este frente amplio tuvo una entrevista con Carlitos Loret de Mola, donde arremetió contra Claudia Schema y la 4T. Pero sin ningún argumento certero. ¿Qué es lo que hizo Renata Turrent, quien es parte del equipo de la doctora Claudia Schema? Pues expuso 7 mentiras que la opositora afirmó como una realidad, coloretito. Fíjense ustedes, y qué bueno por Renata Turrent, sinceramente, que hace esto y la desmiente la señora, con pruebas, como debe de ser, y que ya se deje de andar con estas mentiras, porque las cosas, cosas como son. Y aquí van a ver una parte en donde le dice, y sigue la señora con su descaro, mintiendo, simplemente. Aquí lo vamos a ver. ¿Qué está en esta? Por aquí lo leí, claro. Vamos a ver. Porque la señora, simplemente. Ya este es un caso serio, ¿eh? Hay que tener cuidado ahí. Dice, sobre la entrevista de Loret de Mola a Xochitl Galvez. Primer punto. Dijo que Claudia gasta más que ella. Para proporcionar a las fuentes, porque el INE dice lo contrario. Miren. Xochitl Galvez gastó 23.2 millones de pesos durante un mes de pre-campaña presidencial, y Sheinbaum reportó 3.4 millones de pesos. Y esto lo dio el mismo Latinus. En plena pre-campaña, la señora Galvez, es la que simplemente se ha dedicado a desbordar, y dice que no van a utilizar mucho dinero, hasta en el hecho de crear su vocería de inteligencia artificial para bajarle al gasto. O más bien, para taparle la boca a ella y no la siga regando. Aquí hay una realidad, ¿eh? 23... Y es de latinos. Ahí está. Miren, con fecha todavía del 20, hace dos días. La invita y la deja mentir. 23.2 gastó la señora Galvez, mientras la doctora Claudia Sheinbaum, 13.4. O sea que, primera mentira al descubierto. Las candidatas de los partidos, así como aspirantes independientes, han gastado un total de 46.3 millones de pesos del 20 de noviembre al 20 de diciembre, según con datos del Instituto Nacional Electoral. Porque, ¿qué es lo que decía la señora mentirosa? ¿Ahorita la van a escuchar? Luego dice que está a 14... a 16 puntos de la doctora Claudia Sheinbaum. Pardo, no hay ninguna encuesta seria con estos datos. Y aquí también les mostramos a ustedes las encuestas, porque... ¿qué mostrar la realidad? De estas ocho encuestadoras, la doctora Claudia Sheinbaum simplemente arrasa. En ninguna se le acerca a Xochitl Galvez. En ninguna. Hasta en el de reforma que les duele mucho, en la del país, en la de Mitowski. En la que quieran. Hay una diferencia de 30 puntos. Y eso los tiene muy molestos. Y otra cosa que los tiene molestos es que, en lugar de que la señora azul suba, sigue bajando. Vean qué dice. Y Claudia Sheinbaum está sentada en su banco diciendo, no, yo contigo no me voy a pelear. No, porque... No eres de mi peso. No, pues yo tengo al presidente. Además, tengo un montón de lana. Toda la lana. Pero toda la lana. Gastan millones en encuestas, gastan millones en eventos, gastan millones en comprar conciencias. Bueno, a ver, tiene al grueso de los medios de comunicación de su lado y al grueso de los grandes empresarios de México de su lado. Más de 1.500 millones de pesos le ha metido. Es la candidata de los poderosos. Y yo, pues, empezar a juntar, porque además tiene que entrar el dinero a los partidos. Hay gente que de plano dice, híjole, yo no voy a dar la cara públicamente. Eso llevó su tiempo. Ellos tienen cinco años aceitando su maquinaria. Yo estoy convencida que ya arrancamos, que ya vamos hacia adelante. Mis mediciones internas me llevan que ya hay un crecimiento hacia mi persona. Según las mediciones internas, Sergio Alves, ¿a cuántos puntos está de Claudio Cheno? Yo ando entre 14 y 16 puntos. Es un montón. Y Claudio Cheno está entre 14 y 16 y con encuestas que, pues, sinceramente, no pueden decir que son paradas. No, bueno. ¿Qué más dijo la señora mentirosa? Tres. Dice que ha remontado 30 puntos de seis semanas. Verdaderamente, no sé quién pueda creer esto. No solo no ha remontado, sino ha caído en algunos puntos y muestra esta encuesta del país. Es que la señora simplemente es una mentirosa. Vean, de 26, 26, 27, y luego pasó a 23. Y estamos hablando de varios meses, julio, septiembre, octubre, noviembre. Y luego, otra mentira más para abajo. luego dice otra vez la misoginia que les decía descarada de Xochitl. La imagen que han tratado de construir de la doctora Claudia Sheinbaum de ser una mujer sumisa está basada en estereotipos sexistas y machismo puro. Y como bien lo dice y aquí lo comenta Carlos Pérez Ricard, es un total desconocimiento de quien es verdaderamente Claudia Sheinbaum. y sigue abonando a esta guerra sucia a la que la señora simplemente es lo que le va a dedicar porque no tiene de otra. Que ni se crea que con su actitud sumisa de obediencia los mexicanos van a querer a alguien que gobierne que no tiene las agallas. ¿Cuál es la diferencia entre ellas? Es una mujer valiente, entrona, con la capacidad técnica para sacar este país adelante y ella pues la obediencia, el seguir con lo que estamos. Pero les ha funcionado mucho, o sea, pienso en los gobernadores. Que ni se crea que con su actitud sumisa así es como se la pasa. Luego, dice que la economía está mal, les dejo datos que dicen lo contrario y aquí lo pueden ver ustedes tanto cómo se percibe el PIB, el Producto Interno Bruto y todo lo que el gobierno ha hecho, cifras útiles del gobierno de la 4T y lo pueden ver. Miren, las acciones enfocadas a mejorar la eficiencia recaudadora dan 213 por cada peso invertido en fiscalización cuando en el anteriormente estaba a 73. O sea, miren, recaudación, los ingresos tributarios alcanzarán un promedio de 12.6 del Producto Interno Bruto. Fíjense, todo esto ha ido a la alza y antes pues sabíamos se les condonaba a estos pillos, a estos delincuentes de cuello blanco, inversión pública creció, inversión privada, inflación y salario también. O sea, el empleo, 29 meses consecutivos de crecimiento sostenidos en registros de empleo formal en el IMSS. No hay manera de que estos señores quieran engañar. Otra más que le tiró Renata Turrell. Y luego, también esto que es importante, hace poco decía que el INE sostenía la democracia, pero hoy está a punto de desmoronarse. qué endeble institución, endeble institución sería si se derrumbara tan solo por renovar a dos consejeros. Pero esto decía la señora. Analicen cómo está el país, cómo está su bolsillo, cómo les va. O sea, queremos una corte sometida al Poder Ejecutivo. O sea, si ellos nombran al cuarto ministro en diciembre, se acabó el país. O sea, van a controlar el Poder Judicial y mañana van a tomar decisiones en contra de cualquier ciudadano y a ver, o ponte. Y quieren controlar el INE y quieren controlar el INAI. ¿Ya controlan el INE? Casi. ¿Qué porcentaje del INE ya está en el bolsillo de López Obrador? Hay seis consejeros que están dando la pelea y cinco de él. En el de quejas tienen dos de ellos y uno. Dime si yo he podido sacar adelante mis quejas donde... Siete. El secretario ejecutivo no fue reprimido. Cambió los dichos del presidente para poder sancionar con violencia política de género a alguien que no lo había cometido. Esto lo sabe la precandidata y elige el camino de la deshonestidad y le muestra la nota. Porque esto fue grave. Ese consejero, ese... cambió los dichos del presidente. Por eso fue que se pidió a las consejerías investigación por modificación el consejero, perdón. Modificación de dichos de AMLO contra Xochitl Gálvez. La consejera Claudia Carla Humphrey solicitó un informe para dar a conocer que no se transcribieron textualmente las declaraciones del presidente. Lo increíble es que había video. Pero no. Tomaron simplemente palabras que hicieron pensar que hubo violencia política de razón de género. Lo cual nunca existió. Y el hecho de modificar eso para la señora fue una represión. Pues hay que decirle que no. No se va a hacer lo que ella mejor sabe hacer que es mentir. Por eso hubo la investigación y se vio que realmente no hubo esas expresiones por parte del presidente. Otra mentira menos de la señora quien así lo exponía. Dime si yo he podido sacar adelante mis quejas donde denuncio los gastos excesivos de campaña a la persona que se atrevió a dictaminar violencia política en razón de género de Andrés Manuel le fue re mal en el INE. O sea hay mucha represión contra aquellos que piensan distinto acaban de renunciar el que hace el PREP. O sea ¿qué estarán viendo? ¿qué estarán viendo? Que se va a cerrar se va a cerrar la elección Carlos. Se va a cerrar. Dime 8 y ya para cerrar no hay ni una sola encuesta serie en la que el presidente tenga 49% de desaprobación. El final de este segmento es una joya porque da risa en la que la misma señora termina diciendo abiertamente que los que se están yendo es porque no alcanzaron hueso con ella. Caray ahí sí todos andan por hueso. No hay nunca que se va a polarizar ese 40% 49% que no aprueba el presidente no la va a apoyar a ella y yo me voy a encargar de decirles por qué no la deben de apoyar. Ahora si la campaña de Xochitl es esta amenaza y tiene este potencial de crecimiento ¿por qué se están yendo tantos? Porque no les tocó porque no les tocó porque ya no tuvieron hueso dentro y por impunidad varios de ellos se van Ah caray no les tocó hueso dentro esa es simplemente la esencia de este frente señores nos vemos en una siguiente emisión que sigan pasando un agradable día servidor Rodríguez transmitiéndoles desde su canal y qué bueno por Renata Turret que le puso la verdad un alto a esta mentirosa nos vemos en una siguiente emisión